Tu mamá debe ser pastelera para hacer bombones como vos, sos un bombón ¿Cómo tu mamá te dejó ir y por qué? ¿Cómo pude equivocar? Se debió guardarte en el colchón Sos un bombón, sos un bombón Se transforma el aire con tu pulso, es tu andar supernatural Sos un bombón, sos un bombón Me deja sin respiración, me deja sin respiración Sos un bombón, sos un bombón Mi corazón late por vos Mi corazón late por vos Bombón, bombón, bombón Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? ¡Uh! ¡Uh! Regalame un poco de ritmo Regalame un poco de ritmo